INSS reconoce a médicos internos por bailar el vals con paciente de 15 años. Por su humanismo, cinco médicos internos de pregrado fueron reconocidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues en el pasado mes de diciembre se convirtieron en los chambelanes de una paciente de 15 años quien se recuperaba de una cirugía de apendicitis. Los aún estudiantes son pertenecientes al Hospital General Regional Nº 220 en Toluca, Estado de México, y su bella acción les sirvió para ser reconocidos. Esta actividad extraordinaria, la razón de ser de los médicos, lo que trasciende a la ciencia médica, la empatía, la sensibilidad, el humanismo y el amor por lo que hacemos, mencionó la doctora Celida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas del INSS. ¿Qué opinas?